Y es momento de presentar al profesor Serra con el pronóstico de tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes a todo el país. ¿Sabe, Natalia, donde no llovió ayer? Precipitaciones entre las 7 de la mañana del día de ayer a hoy. En Montevideo y en Rivera. En el resto del país, la media fue de 35 milímetros y el pico más alto fue en Piriápolis con 103 milímetros en menos de 3 horas. Pero muy bien, ¿cómo se comportará el tiempo de ahora en más? ¿Va a continuar estable? Sí, lo vemos en la siguiente placa. Mañana, jueves, tiempo estable, un sistema de alta presión cubre el territorio nacional, temperaturas muy agradables en todo el país. En el norte, como verán, 30, 31 grados la temperatura máxima, 13, 14 grados la mínima, fresquito, muy agradable, soleado. También en el sur, las temperaturas en el sur, 26, 27 grados la máxima, 11 la mínima, hay que abrigarse en la noche. Como fenómenos significativos, hasta el día sábado vamos a tener nieblas en la mañana que se disipan rápidamente. Las temperaturas el viernes, muy agradable, el día de Reyes, las mínimas permanecen bastante bajas y el día sábado un leve ascenso de temperaturas, pero dentro de lo normal. Así que, excelente jornada de ahora en más, por lo menos hasta el día sábado. Ahora, pasamos de la sequía a las inundaciones, nada. Así está la atmósfera y es consecuencia de nuestra actitud. Bueno, eso es cierto. Muchísimas gracias, profesor. Una buena jornada.